La Maestra Graciela Casas Torres Con una trayectoria profesional de más de 40 años en UNAM Es licenciada en Trabajo Social Convención Honorífica por la Escuela Nacional de Trabajo Social Maestra en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México Diploma de Gerontología por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México Y en Terapia Familiar Sistemática por la Escuela de Estudios Superiores de Acaplán, UNAM Tiene más de 30 artículos publicados en revistas especializadas, en libros y manuales Fue secretaria general de la Sociedad Mexicana de Salud Pública Participa activamente en diversos comités en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores La Comisión Nacional de Derechos Humanos La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal La Secretaría de Salud, entre otros Es integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento Coordinadora Académica del Diplomado de Envejecimiento Exitoso Profesora a nivel Licenciatura, Maestría y Especialidad en la UNAM Además de Educación Continua Actual Coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología Muchas gracias Maestra por su participación Le lejo el micrófono Muchas gracias por la presentación, por la invitación, por supuesto Para los organizadores, la maestra en particular Me va a dar mucho gusto compartir con ustedes esta mañana Y pues voy a hablar evidentemente que en el marco de este importante tema de familias Y sociedades de convivencia en México Voy a centrar la discusión o la presentación en lo que se refiere a personas mayores La familia en general es un tema eje central Lo han discutido desde ayer, por supuesto Y atraviesa por muchas circunstancias problemáticas Oportunidades en la sociedad Es algo parecido a cuando hablamos de economía o de pobreza Es una circunstancia que atraviesa realmente la vida cotidiana de los seres humanos Y me voy a enfocar, por supuesto, a adultos mayores Que como han escuchado y como algunos saben Pues es el tema que me convoco como especialidad Que también es un tema muy importante Lo que les voy a platicar es que tiene que ver con los siguientes aspectos Primero, ¿por qué hablamos de personas mayores? ¿Cómo es la composición de los hombres con personas mayores en México? ¿Cuáles son los retos más importantes en el ámbito familiar y en las sociedades de convivencia? ¿Cómo se puede dar el apoyo a estas familias en generales y las conclusiones? Voy a ver si por cuestiones de tiempo A lo mejor algunas partes voy a ir más rápido Y otras más gente que yo considero que son resustanciales Pues bien, entonces, ¿por qué tenemos que hablar de personas mayores? Fíjense que nunca antes en la historia de la humanidad En la historia de la humanidad No estoy hablando de ninguna época Sino en todo lo que tenemos que existir como existencia, como especie Han existido tantas personas mayores ¿Sí? Entre el 2000 y 2050, como ustedes pueden ver en la lámina Pues que los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará pasando del 11 al 22% Y en números absolutos este grupo de edad pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso del medio sur Y en Europa, bueno, en algunas regiones que son 100 años envejecer Y en otras, especialmente en América Latina, les va a tomar 25 años Esto es un dato muy importante, bueno, todos, pero esto en particular Porque hay sociedades que se prepararon o que planificaron, digamos, un crecimiento democrático Mientras que otras ciudades, otros países como México y América Latina en particular Y ahora, pues, nosotros van también a la región de África, por ejemplo Se van a tardar mucho menos tiempo Entonces, eso lo implica Implica que nos, porque hay mentes que nos toman con los dedos en la puerta Porque el cambio ya está presente Y entonces, hay que actuar rápidamente y a veces no estamos preparados Sí, es que, y bueno, en los países, es que este cambio, como ya estaba yo diciendo Es más rápido en los países de intereses bajos y medios Y datos muy, pues, muy importantes es que las demencias aumentarán con la edad Se calcula que entre un 25 y un 30% de las personas de 85 años Y para el 2050, pues, sí se pronostica que se multiplicará por cuatro En los países que están en desarrollo Por cuatro las personas que no van a poder ser totalmente autosuficientes Se van a tener que depender de otros Que es uno de los retos más importantes en la VG Dicho de otra manera, bueno, aquí lo que estoy explicando Aunque no salga la lámina de arriba Es que fíjense que la población en 2050 de adultos mayores va a ser igual Que la que había en su totalidad en 1945 Para que tengamos un parámetro más claro Y en el mundo entre 1950 y 2050 La población total del mundo aumentará 3.7 veces La de 60 y más 10 veces Pero la de 80 más de 26 veces O sea que, bueno, aquí veo mucha población joven Y otras no tanto Pero de todas formas, vayan pensando en lo que En qué edad van a tener para el 2050 Para México no tenemos señalador En México En México Fíjense, ya estamos Los datos anteriores eran para el mundo en general Y ahora estamos hablando de México Entonces, en México Las líneas Bueno, obviamente todos estamos hablando de personas de más de 60 años Pero la línea azul, la claridad Significa el crecimiento de la población de 80 años y más Estamos siendo un país que está envejeciendo Actualmente, fíjense ya hay ¿Cuántas personas tienen idea que hay mayores de 100 años? Más de 18.000 mexicanos mayores de 100 años Eso antes era un evento excepcional Y ahora ya vamos a llegar a un momento En que se vaya volviendo más común Encontrar que la población Pues es cada vez más bien Por eso este es el ciclo de las personas mayores Propiamente dicho Siguiente, por favor Y si el otro dato no es suficientemente contundente Pues fíjense que aquí lo que estamos observando Es que del 2000 al 2030 En el 2030, pues algunos todavía lo platicaremos Entonces, pero por el 2030 Piensen en qué edad tendrían ustedes Entonces, la población menor De 0 a 14 años Va a disminuir Va a disminuir el 20% La que tiene de 15 a 64 años O sea, la que se considera monedad productiva Aunque todavía sean jóvenes Va a crecer un 45% Pero la de 65 años y más Va a crecer un 334% ¿Sí? ¿En por qué no nuestro punto no parece que es tanto? Porque estamos hablando de 15 millones De 80 y 26 millones Sin embargo, el porcentaje Se implica una condición muy importante De demandas Inclusive de trabajo Ojo para la gente joven Inclusive de trabajo, de espacio De necesidades De condiciones Estructurales De servicio Muy distintas A las que ahora estamos teniendo Siguiente ¿Sí? En fin Bueno Esta primera parte es para que ustedes Identifiquen la magnitud De la circunstancia Yo no me gusta decir necesariamente El problema Por supuesto que haya tantas personas Viejas Es en algunos casos Un problema Y en otros casos Una maravillosa oportunidad ¿Sí? Claro, es problema Para aquellos que no tienen recursos Y para un país Que necesita satisfacer los recursos De todos No importa El edad que sea Y considerando Que las personas mayores Pues dejan de ser Elaborar Pues ser productivos Económicamente hablando No es que no participen En la sociedad Y que no sean productivos En otras esferas Que no participen Necesariamente En dinero Sino las circunstancias Y el beneficio De la población Ahora ¿Cuál es la composición De los hogares en México? ¿Cómo están Viviendo las personas Actualmente? Bueno, sabemos Que este cambio Se ha debido Básicamente A la disminución De la disponibilidad Si ustedes se preguntan O yo les pregunto ¿Cuántos hermanos Tenían Sus papás O tienen sus padres? Tal vez Me pueden decir Cinco, siete Y cuando yo les digo ¿Cuántos hermanos Tiene la gente más pobre? Me van a decir Uno o dos O es nada más Es uno Es decir Estamos hablando De que la La composición Demográfica De la población Ha disminuido De tal manera Que entre otras cosas Por eso Hay tantas personas mayores Y en la razón Entre otras Es por el cambio En la fecundida De la población Y bueno Que eso que ha pasado Que también Pues aparece La violencia La separación O de negocios Y asociados Con el proceso De envejecimiento Pues se ha incrementado ¿No? El número de personas Que viven solas Y también Hay hogares Donde solo Reciben mujeres Con hijos Que también sabemos Que es parte Un poco De la historia Y de las circunstancias Que se vive En este país Por la condición De madres De madres Sobre Siguiente Por favor Bueno Hemos visto Que en México Alrededor del 23% De los hogares Contaba al menos Con un adulto mayor Esto era En el año 2000 Y en el 2005 Se incrementó A casi El 4.6% Y los hogares Compuestos Solo por la 15 Este dato Es muy importante Porque Por adultos mayores También presentaron Un aumento De 5.3% A 6.4% Particularmente Por el peso De los hogares Unipersonales Y a los adultos Que ya viven Sin sus hijos Proceso Que se viene Entremendándose En las próximas Dicho de otra manera Cada vez va a haber Más hogares Donde vivan Personas mayores Solas O en pareja Donde ya no es La clásica Composición A lo mejor Que todavía Se sigue existiendo De diferentes generaciones Pero Cada vez Va a haber Más personas Solas Porque es Evidente también Que en esta explicación Que yo les decía Si tengo menos hijos Y antes compartía Con los hijos Pues si tengo Uno o dos hijos Compartir con ellos Va a ser Pues más Difícil Porque son dos En comparación A lo que sucedía Hace algunos años Y se compartía Con 6, 7, 8, 12, 15 hijos Siguiente Esta gráfica Da una información Mucho más precisa O más representativa A la sistemática Más gráfica ¿Verdad? Es Cómo estaba la distribución En los hogares Con al menos Un adulto mayor Aquí es de todos Los hombros De familias De cualquier edad Entonces Como pueden ver En los En los Familias En los hogares Ampliados Que están Compuestos Los ampliados Recuerden Que son Pues de la familia Nuclear Y luego están Los abuelos Los nietos Etcétera Pues ha ido Implementando En esta información Desde 2005 Es la información Tan presente Que pude conseguir Está De 43 A 46 O sea Se va a ir Aumentando Esto también Nos simplifica De alguna manera Que la mayoría De las personas mayores Muy grande Sigue viviendo En general Con toda la familia Siguiente Y en esta Que ya nada más Hablamos De la distribución En los hogares Cuyos miembros Son exclusivamente Amigos mayores Por tipo de hogar Y fíjense entonces También este dato Como los unipersonales Es decir Solo Viven solos La gran mayoría Del 51 Al 52 Por ciento Se está incrementando Y también Parejas Sin hijos Ya sea porque No los tuvieron O porque ya El hidrano Porque ya hicieron Su propia familia Entonces Lo que sigue Es que Las personas mayores Cada vez Van a vivir Más tiempo O más Con mayor frecuencia Viven solas Siguiente Por favor Ahora Con este panorama Tenemos que preguntarnos Cuáles son los retos Cuáles son los retos más importantes De la vejez En el ámbito familiar Y en las sociedades De convivencia Siguiente Sí Bueno Los retos más importantes Fíjense que señala la literatura Concepción de la sexualidad Bueno El buen campo Pues Un citado Eso son Una percepción Que yo hago Sí Bueno Este tema De la jubilación La salud Las relaciones Interpersonales Que tienen que ver Con el entorno Familiar En realidad La sexualidad Y el rol social Al cual me voy a referir De manera importante Si después Recuerdo Lo siguiente Por favor Bien Algunos autores Hablan Como este De Virginia Sartén De las diferentes etapas Del desarrollo De la pandemia ¿No? Hay algunos Que la conviven tres Como Virginia Sartén Ya decía Y en la tercera etapa Coloca El estado De la vejez En la quinta etapa Es el estado De la vejez Del estado de la vejez A la muerte Sí Y en el anterior Bueno Lo que transitamos De edad adulta El estado de vejez Y otro Es el más clásico Siguiente por favor Como es La vuestrada Bueno Hablan del despedimiento Del encuentro Los hijos La adolescencia El reencuentro Y la vejez De alguna manera Yo recupero Esta última En otra Nuestra propuesta Más simple Y entonces Ahora sí Entramos en el tema De familia Y lo que podemos Observar Es que Bueno El recorrido Digamos Usual Que no único Porque ya sabemos Que hoy por hoy De lo que estamos hablando Sobre todo En este seminario Que bueno Las composiciones Familiales Han cambiado muchísimo Aunque sigue siendo La familia Nuclear El esquema Más común Encontramos Pero igual Podemos encontrar Pues Matrimonios Nuevos Y lo que Se dice Coloquialmente Los niños Los niños Y los nuestros Se vuelven a crecer Entonces tenemos Nietos del primer matrimonio Nietos del segundo matrimonio En fin Entonces Esto no es tan Tan Esquemático Como aquí aparece Pero me parece Que lo que se escribe En la dejez Puede ser compartido Independientemente Del tema Como se haya abordado De cómo se haya generado Pues La 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 llegada A la vez Durante todo el proceso De la familia Siempre hay crisis ¿Sí? Siempre vivimos crisis Sin embargo En los otros Estadíos de la vida Las crisis A veces Se asumen Se procesan Sin tener Tanta conciencia De que se está En una crisis Y tal vez En donde más Se presenta Se reconoce En las crisis Según algunos autores Es En la 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 Persona Cuando estamos En este Proceso Luego vienen Los hijos También Los hijos La vida De los hijos Generan Muchos 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 Muchas Crisis ¿No? Después Se van los hijos Adolescentes Se presenta el miedo vacío Y llegamos a la vejez En esta ocasión He puesto la vejez Pues como una estrella Porque finalmente Logramos Salvar todos los obstáculos Y podemos llegar A la vejez Hay gente Que se queda en el intento Cuando se muere Antes Pero llegamos Salvando obstáculos Alrededor de la familia Siguiente ¿Cuáles son los retos Que nos presentan Las crisis? Cuando nosotros Hablamos De crisis De familia Pues siempre hay Circunstancias ¿No? Que les decía Si no mal recuerdo Este autor Es Perdón No parece Me parece Que es Que con el paso De tiempo Pues a veces Son imperceptibles Pero a veces Se llega a un punto De ruptura Cuando se presenta Un intermedio Un accidente Un acontecimiento Familiar Que conduce A los puntos De ruptura Y donde se reconoce Que hay más Complicaciones Alrededor de la familia Es entre los vínculos Que presentan Son los de pareja anciana Los de las parejas ancianas En la literatura Se reconoce Que son Uno de los que Se presentan Más complicados Los de las diferentes Generaciones De grupo Familia Es decir A veces Las relaciones Intergeneracionales También presentan Problemas importantes Los de la familia De origen Que aún con los años A veces No logran Resolverse Que ya no quiero A tu mamá Y tú no quieres A mi papá O estas cosas Que se presentan En la vida Domiliana Y los de la familia De origen Ya lo señalaba Y el que se presenta De manera individual Es decir Cuando se presenta La vejez También También se presentan Pérdidas ¿Qué quiero decir con esto? Que hay crisis Que se presentan A nivel individual Y todos lo sabemos Que se Que repercuten En el ámbito familiar Y que tienen que ser Reconocidas Por los integrantes De la familia Tal vez por los hijos De las personas mayores Por la pareja De las personas mayores Porque si no Entonces no estamos Reconociendo A qué se está Enfrentando A una persona mayores Siguiente Por supuesto Que las crisis Nos dan Oportunidad De cambios Sí Porque para algunos casos Si no se salva la crisis Pues puede ser Realmente un peligro Pero también Un reacomodo Del sistema Pensando En la teoría De sistemas ¿No? De terapeutas familiares Que hablan De cómo Los sistemas Se recomponen O se reorganizan A partir De ciertas crisis ¿No? Y con mucha frecuencia Pues las familias Negocian Aunque sean inconscientemente Cómo llegan A estar en el acuerdo De poder compartir Unas con otras En el acuerdo Inconsciente Pero tal vez En el periodo De la rejez Se usa O se tiene Mayor precisión De Que se tiene Que negociar Porque además Los interlocutores Con mucha frecuencia Son de la propia pareja Y los hijos Más Que evidentemente Son más hijos Que uno Pero que ya son Personas adultas Personas que tienen Ya responsabilidades Importantes Que apoyan O idealmente Deberían apoyar El desarrollo De la familia ¿Sí? Estos son algunos De los retos Que nos permiten Que nos presentan Las crisis ¿No? Bien Ahora ¿Cuáles son Las pérdidas A las que nos enfrentamos Las personas mayores? Pues podremos hablar De tres aspectos Fundamentales Las físicas Evidentemente La salud Que no necesariamente Estamos hablando De enfermedad Cuando se es Mayor O cuando se es viejo ¿Sí? Pero si hay Una disminución De la condición física Inmediatamente ¿Sí? Y entonces Pues nos volvemos Más lentos Más débiles No tenemos la fuerza Que teníamos antes Y empezamos a reconocer Nuestro propio cuerpo Y nuestro propio actuar En una manera Más rendicitada Y eso No siempre nos gusta Pero habría que reconocerlo Y lo podemos O lo vivimos Como una pérdida Las pérdidas psicológicas Tienen que ver Pues con que ya No es lo mismo Tal vez la atención La memoria También existen Pérdidas afectivas Porque empiezan A fallecer Los pares El amigo De toda la vida Inclusive Bueno Los familiares Los hermanos Entonces empezamos A enfrentar Este tipo De pérdidas Cuando estamos En la vejez Sí, obviamente De la sexualidad No es que se pierda Pero disminuye Y cambia De la autonomía De la dependencia Y eso a veces También conlleva A una menor autoestima ¿Sí? Y por supuesto Las pérdidas sociales Que tienen que ver Pues con la jubilación La pérdida de roles Y estatus Control de decisiones Económicas Y es que es importante Si bien es cierto Que la jubilación Se origina Como un reconocimiento Al esfuerzo Al esfuerzo económico Y al esfuerzo De trabajo Que han hecho las personas Pues hoy por hoy Se vive como una Como una pérdida Porque nos resta Nos resta poder Y nos resta estatus ¿Sí? Trabajar siempre Está en un lugar En la sociedad Que la gente Reconozca Especialmente Para los hombres Aunque también Las mujeres Que se han desempeñado En el ámbito Elaborado O el trabajo Fuera de casa Bueno Esta parte También se ve Mermada Porque ya no Soy suficientemente Importante Y ya Pues no tengo Una relación De poder En el momento En que dejo De trabajar Ya no hay A quien mandar O quien me reconozca Si soy la profesora Y me jubilo Pues dejo de ser La profesora Si soy Pues no sé O sea Vamos En cualquier otra Condición Si soy Personal administrativo Si apoyo a alguien Pues tengo una función Que me reconoce Cuando dejo de hacerla Para la jubilación Entonces Se siente Como Ya no soy Importante Aunque en el cierto sentido No lo sea Siguiente Por favor Entonces Lo que estamos viendo Es que Ahora Entonces Regresando A la pareja A las crisis En este esquema ¿No? Este esquema De crecimiento De la familia En el mejor De los casos Y en el esquema Convencional La vejez ¿A qué nos puede llevar? Bueno Nos puede llevar Al reencuentro Después de Los hijos se van Me imagino que Estos términos Son todos conocidos ¿Sí? Cuando los hijos Ya no están Y ya entonces Nos queda Ya terminamos Miren que los que Yo he vivido Y seguramente Muchos de los que están Aquí Este tema Ya los hijos Terminaron Ya cumplimos Y ya ahora Empiezan a hacer Su vida Por su cuenta Y entonces Ya terminé De una obligación Social tan importante Como es sacar A los hijos Adelante Pero entonces Luego estamos Buscando el reencuentro Con la pareja Si no estamos buscando A veces decimos Bueno Y entonces Después de tantos años Que estuvimos Pues ahora sí Que en el día a día Sacando los compromisos Sociales y familiares Entonces me doy cuenta Que me puedo reencontrar Con la persona Con quien vivo O con la persona Que es mi pareja Que no necesariamente Tiene que estar Ya en una convivencia Permanente Entonces dice Ah, pero esta persona Que yo pensé Que era Pues el esposo ¿No? Que yo juraba Que le encantaban Los chilequiles verdes Y no Le gustaban Los chilequiles rojos O las personas O los hombres Que nos regalaban Aretes largos Y uno Pues lo que usaban Los aretes cortos Y el esposo Nunca se había enterado De lo que pasaba ¿No? En esta relación Entonces En el mejor de los casos O en una posibilidad Que hay que cultivar Se puede dar El reencuentro Con una pareja ¿No? Y entonces Encontramos parejas Que también existen Que no crean Que todo es que Bueno, ya No lo soporto Y gracias a Dios Que soy deuda También existen Aquellos Que se encuentran O se reencuentran La vida Y entonces Vemos a las parejas Todavía Personas mayores Jóvenes O sea Todavía con mucha Autosuficiencia Y no frágiles Que pueden viajar Que pueden compartir Que pueden Claro Cuando la economía También lo permite ¿No? Y hay algunas personas Pues en que En realidad Especialmente Los pueblos Especialmente Los mujeres Porque su rol social Ya se desdibujó ¿Sí? Entonces Estamos hablando Que esto puede ser Pero también Que puede suceder Alrededor de la familia Y que hace Que la familia Se sacuda Se reorganice Se colapse Y en donde Tenemos que mirar Los integrantes De la familia Pensando En el envejecimiento Nuestro Y en el envejecimiento También de nuestros padres Según la edad Que nos encontramos En este momento Pero Tarde o temprano Todos los que estamos aquí Vamos a llegar a eso A menos Que nos muramos En el intento O sea Vamos Es una apuesta de vida Que todos Venimos a hacer Entonces ¿Qué es lo que se puede presentar? La viudez Evidentemente La viudez Tiene que ver Con una Probable condición Porque bueno Pues ya estamos En una edad En que la gente Puede ser más Puede quedarse Sola Bueno Sin la pareja Y la viudez Fíjense que es una condición E inclusive Se reconoce Como un factor De riesgo Para la salud Que se queda sola O sea Las personas Mayores Que se quedan Sin su pareja Que ayudan Se consideran Factor de riesgo Para su salud Porque obviamente Sobre todo Los que tuvieron Pues tantos años Supondríamos que Hay muchos años De compartir No siempre Pero hay muchos años De compartir Y entonces Mueve el esquema De manera muy importante Después Esta condición De la viudez Obliga Que haya un apoyo Familiar No importa Un apoyo familiar Que Que A veces dice Bueno Si la mamá O el papá Se quedan viviendo Solos En su casa Si los llevan A la casa De los hijos Si en qué condiciones Está para el apoyo Porque muchas veces La persona Que se queda viuda Decide vivir sola Pero otras veces Se van deteriorando O se van Buscando Cómo arroparse En el ámbito familiar Y entonces Bueno Pues lo llevo A mi casa Lo llevo Y entonces Si lo llevan A la casa de un hijo Y demás O si se comparte La casa de un hijo A veces hay que hacer Hay que reconstruir La organización familiar Para que esto pueda suceder ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno Pues a veces Tal vez Tiene que ser Un espacio En mi casa Tal vez Entonces La retámara De el hijo Se la tenemos Que dejar Al abuelo O a la abuela Y entonces Obviamente Los hijos No les gustan Se enojan Reclaman En fin Hay una reorganización De las condiciones De vida Para poder Decir Cómo atendemos Las necesidades De la abuela O de la abuela Si es el caso ¿Sí? Y obviamente Bueno Si la mejor Circunstancia Fuera Al apoyo familiar Digamos Que el abuelo O la persona mayor No se queda En el ámbito No se queda Con la familia Entonces Se queda viviendo En su casa De cualquier manera A circunstancias Que nos deben Que debemos Nosotros Considerar Para apoyar A la persona mayor Voy a irme Rápidamente Con el tema Del apoyo Siguiente Por lo que Revisamos A esta Los Los El apoyo Que deben tener Básicamente Los Las personas mayores De parte De parte De la familia Es la socialización Este tema De estar Permanentemente Interactuando Con los pares Así como somos Cuando somos jóvenes Y nos encanta ir No sé A lo mejor A la fiesta Al bar Al alto Y cuando somos jóvenes Son niños Decimos Que projera Que en partimos Personas mayores Porque son Cuando era uno Niño Ya me acuerdo Cuando era niña Y leía A los mayores Que no eran Adultos Sino A los papás A mis papás Y a sus amigos Que compartíamos En algún espacio Y obviamente Se sienta Platicando Sentados Cinco horas Seis horas Platicando Uno es niño Lo que quería hacer Es correr Jugar Subir Y después Cuando somos Adolescentes Se divierten Otra vez Platicando Y uno está Feliz En el antro En la fiesta En el relajo En fin Pero cuando somos mayores Pues por eso La importancia De que las personas mayores Sigan compartiendo Con sus pares Fíjense que Esos espacios Especialmente Los que generan Inapam Que a veces Son muy cuestionados Por A qué se dedican Bueno Tal vez No sea suficiente De hecho No me parece suficiente Que solo Hagan actividades Manuales Sin embargo Los espacios De convivencia Se vuelven Muy importantes Para poder Estar Socializando ¿Y por qué? Porque Cuando nosotros Compartimos Con otro Que tiene una condición Sin dar a la mía Entonces Nos sentimos Identificados Somos capaces De decir Ah pues No está tan mal Lo que a mí me está pasando Porque a culparito También les pasa Es poder Tener empatía Con la gente De nuestra propia Generación Por supuesto El afecto Tiene que ver Que siempre se debe De expresar Y a veces Todavía Culturalmente A veces Somos muy dados A manifestar El afecto Con las personas Mayores Porque Se tomaba Y es que Toman en algunos Ámbitos Como una forma De respeto Hacia nosotros Y un distanciamiento Cuando se puede Hablar Del cariño Del papacho Del abrazo De la cercanía De tocar Que también Es un aspecto Muy importante Hay que respaldar Económicamente Ustedes saben Que el arroz Nos ocupa Si no lo saben Se les dio También a personas Mayores La ley Obliga Que apoyemos A los hijos A los padres Y darles Lo que se reconoce Como Alimentación Que no es No implica Solamente La comida Sino que Dar El techo Obliga Como dicen Estar Bajo el techo O la comida Y el vestido Estamos obligados A ver Por nuestros Por nuestros padres El cuidado Es saber Que estén Bien atendidos Donde quiera que estén Y la sexualidad La sexualidad Que no se reconoce Les decía yo Frecuentemente Es algo que De repente La literatura No aparece Como algo sustantil Como si las personas Mayores Son como el pato ¿Se acuerdan Del pato Donald Que siempre Parecía Como el tío Donald Que nunca Tiene Novia Cuando se Podría Ser Tracy Pero es Una figura Y nunca Se reconoce Abiertamente Que el ejercicio De la sexualidad Debe seguir Todavía Presente En la vida Hasta el final De la vida No estamos Hablando De la sexo O criminalidad Sino de la sexualidad En la concepción Más amplia Esto lo tengo Más desgrasado Pero con presiones De tiempo Lo voy a resumir Y me regreso Por favor A la anterior Entonces Estamos hablando De los apoyos Familiales Esto es Pensando Que todavía Puede darse Una otra circunstancia Que todavía La persona mayor Es autosuficiente Es independiente Y puede hacer Sus actividades Permanentemente Sin embargo También Puede generarse Por el tema De fragilidad Un aspecto De dependencia Es decir Las personas Lo que más Se tiene que cuidar En el ámbito De la salud Es la autosuficiencia Es permanecer El mayor tiempo posible Hasta que nosotros Bueno El mayor tiempo posible Hasta los Unos Idealmente Hasta casi Un día antes De morir Cosa que en el ciclo Sentido no es posible Pero el mayor tiempo posible Autosuficiente O sea Autosuficiente Es poder hacer Las actividades básicas De la vida diaria Y las actividades Instrumentales De la vida diaria Las básicas Se refieren A poder vestirnos Comer Comer Caminar Hacearnos Hacer nuestra comida Y las instrumentales Esas que nos permiten Participar de la sociedad Tomar un transporte Y hacer traveses de banco Hacer compras Etcétera Etcétera Pero a veces Esta circunstancia No se presenta Y entonces Tenemos que acudir A los cuidadores Y los cuidadores Con mucha frecuencia Son Los integrantes De la misma familia ¿Sí? Entonces Si la gente Está preparada Bien Pero la gente Generalmente No estamos Preparados Para cuidar A las personas Mayores Y aquí ¿Qué puede suceder? Por lo aparte Que hay Lo que se reconoce Como desgaste Del cuidador Que es algo Que inclusive Los hospitales Cuando van acompañados De una persona Le preguntan No solo hay que atender A la persona mayor Sino también Al que lo cuida Porque hay personas Que cuidan No solo 8 o 12 Sino 24 Se vuelven El cuidador Permanente Y entonces Están en riesgo Los cuidadores Por esa tarea Tan importante De estar cuidando A la persona mayor ¿Sí? Entonces Hay un riesgo De ser cuidador Y empiezan A trastocarse Muchos de los aspectos Que tienen que ver De la necesidad De la relación Con la persona mayor ¿Sí? Hay sentimientos De coraje Hay sentimientos De desesperación ¿Por qué me tocó Cuidarlo? Y muchas veces Empieza a vivir El duelo Antes que la persona Fallezca ¿Sí? Y empiezan A tener esta contradicción De como Si es mi mamá O si es mi papá Yo estoy esperando Que se muera ¿Cómo? ¿No? Si me dio la vida Y demás Pero hay un desastre Muy importante En donde lo que más Se sugiere Bueno es tener Una red social Amplia Para que el cuidado Pueda ser distribuido Pensando en la familia De varios hermanos Pero si no nada más Son dos En lugar de los seis Es que había antes Hubo ocho Bueno El cuidado Se vuelve mucho más Cumplido ¿Sí? Donde también Podrían participar Incluso los miedos Pero insisto Eso no se da Luego hay hijos Que vienen Diferentes estados ¿No? Que no viven cerca O no inclusive En otros países Y entonces La realidad Es que Está más cerca Si hay un hijo Que esté cerca Es el que más Se queda Cercano Al cuidado Pero también La postración De las personas mayores Puede generar Maltrato ¿Sí? En la medida Que no soy lo suficientemente fuerte Que no me puedo incorporar Que me tienen que ayudar A bañarme Que me tienen que ayudar A cambiar Que me tienen que llevar A lo mejor Pues ya para ir a pasear Me tienen que acompañar Porque yo no lo puedo hacer sola Entonces También las circunstancias De maltrato Se van Se van organizando Se dan O se pueden dar ¿No? Con mayor facilidad Claro Pero el maltrato Fíjense que hay dos circunstancias Muy importantes Una que se da Por negligencia Es decir Dejar de hacerlo Lo que resulta en daño Es la mayoría Por la que se da Por ya Agresión directa ¿Sí? Pero dejar de hacer Dejar de atender También es una forma De maltrato Ya no voy a andar Justo por cuestiones De tiempo Y hasta Que se presenta La muerte ¿Sí? Ahora Vamos a seguir No Siguiente Hay que saltar Los valles ¿Por qué? Todas esas Nos saltamos Dame más Por favor Bueno Son las funciones Básicas De la familia Y ya Siguiente Las parejas Jóvenes Actuales Hay un Un importante Cambio En el interés De tener o no hijos ¿Sí? Ya encontramos Cada vez Parejas ¿No? Dicen que ahora Se denominan Los pre-hijos ¿No? Las personas Que en lugar De tener hijos Prefieren tener perros Y entonces Y entonces No se va a dar Esta red social ¿No? Por supuesto ¿Sí? Y entonces Aquí hay un cambio Muy importante Entonces Cuando estamos Hablando De De qué va a pasar Cuando las personas Mayores Estén solas Quien va a ser Su red primaria Si no hay Descendencia ¿Sí? Y inclusive Pues en las sociedades De convivencia Algunos Deciden Adoptar O a veces Tener hijos En el caso De las mujeres Por algunas cuestiones De 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 Revolución De asistencia En reproducción Asistida Y demás Pero no siempre Va a ser el caso ¿Sí? Entonces Por eso era tan importante Los primeros esquemas Que yo les presenté Y que les dije Bueno, cada vez va a haber Más paletas Y más personas Mayores Solas ¿Sí? Y entonces Esto es lo que se va A A Ir Realizando Se va a ir Aumentando Pues Con el tiempo Y esto Hay que entender Hay que tener Doctor Siguiente Doctor Lo que podemos observar Entonces Por un lado Si estamos ya Considerando Que puede haber Entre tres Y cuatro Generaciones O cuatro O cinco Tal vez Generaciones Depende del lugar En donde se viva Porque En algunos lugares Del país Toda población Vivió Todavía Hay Patrimonios Jóvenes Se pueden llegar A contar De cuatro A cinco Generaciones Hay Mis nietos Que son mis nietos Por cierto ¿Verdad? Entonces Podemos ya Llegar a Compartir Pero no necesariamente También Más personas mayores Y de dos Solas Sin estas Redes primarias De apoyo Y el apoyo Solidario Entonces ¿A qué nos ponemos Nosotros A enfrentar A recaer En esta En esta Solidaridad De carácter Horizontal? Es decir Si tradicionalmente Se ha hecho La solidaridad Familiar En un tono Vertical Lo que vamos a estar Viendo seguramente Pero además Por la disminución De los hijos También Aunque exista Familia La red Se vuelve más Compleja Por las condiciones De vida Que tenemos Especialmente En las grandes ciudades Entonces Debemos apostar Y podemos pensar En una red Horizontal Con los amigos Finalmente Es cuando se puede pensar Que podríamos Ahí resolver Lo que no ha hecho La red La red El final ¿Sí? Siguiente Por favor Sin embargo Ahora Hemos hablado De los retos Y las pérdidas De envejecimiento Es decir Lo que les he dicho Es como Puede pasar Según las condiciones En que te has desarrollado Según las condiciones De salud Esto es muy fácil Que pase Pero hemos hablado De la ganancia Y de un nuevo rol social De las personas mayores Es decir Nosotros no podemos Dejar de observar Menos que los trabajadores sociales Que por un lado Está la población Marginada Y una población Que va Va a crecer Va a crecer Y vuelve a crecer Con pocos recursos Porque fíjense Que la población No se hace La población mayor No se hace pobre Por ser vieja Se hace pobre Porque se amudizan Sus condiciones de vida En la vejez ¿Sí? Es decir El que era Tal vez Los coches Que podía trabajar Siento autosuficiente Llegar un momento En que ya no puede ser Total No puede hacer Ese mismo trabajo Y no tuvo Las condiciones económicas Para tener ahorro Y seguridad social Y a fores Que también son Más altos en el poblado Que de eso no vamos a hablar ahora Pero de todas maneras No tuvo esa posibilidad Entonces O la persona Que hace trabajo doméstico O la costurera O los ambulantes Bueno Los ambulantes Es una circunstancia O especial Pero tampoco Van a poder Llegar a la vejez En las condiciones De los que tenemos La seguridad social Fíjense que hoy Por hoy Las personas Yo creo En esta Esta generación Esta generación De personas mayores Que estamos ahorita Transitando En el país Somos una generación Privilegiada Porque nos tocamos Los beneficios De la seguridad social Yo no sé Si aquí Algunos de los que estén Estén Bueno Gente joven Pero hay también Personas mayores Vamos a ser beneficiados De la seguridad social Y entonces Vamos a tener O tenemos pues Un ingreso No es mucho Pero un ingreso asegurado Seguridad social Es decir Servicios de salud Que son muy importantes ¿Sí? Y los que todavía Somos beneficiados Y es que no nos cambian La ley Que ya están en eso ¿No? La de las pensiones ¿No? Los que estamos transitando Por Pasando por Los que nos quedamos Como asegurados Ya para siempre Hasta el día que Demoramos ¿No? Somos una generación especial ¿Sí? Y lo que sigue Todavía no lo vemos O sea Hasta el Hasta el Perdón Hasta el 2022 Empiezan Las primeras generaciones Que van a recibir acores Y vamos a ver Cómo serán nuestras cosas Pero bueno Esto es un tema Insisto Siguiente por favor Entonces No he hablado Del rol social No he dicho todavía Que parte De lo más importante Que tenemos que considerar Es En qué Rol social Se encuentran Las personas mayores Dentro de la familia Dentro y fuera Porque finalmente La familia Es el vínculo Es el espacio Que nos permite Generar El vínculo Entre lo individual Lo personal Con lo colectivo Y lo social La familia siempre Nos permite Nos permite ese tránsito Cuando estoy en mi casa Con mi familia La casa no necesariamente Es familia Pero el hogar Sí Entonces bueno Cuando yo goberna bien Ahí es mi espacio Privado Y cuando estoy fuera Es mi espacio Colectivo Y la familia Es la que permite eso Entonces ¿Qué rol social Ha hecho La familia Se espera Que hagan Las personas mayores Si recorremos Rápidamente Estas etapas Del desarrollo Tenemos Roles sociales No estoy diciendo Que sean buenos O malos Sino son En todas las sociedades Independientemente De nuestra cultura Independientemente De nuestro país Todas las sociedades Tienen Han determinado Un rol social Para los niños Para los adolescentes Para los adultos ¿No? Considerando esto De 25 a A 59 años Y Para la viqueza ¿Sí? Pero ¿Cuál es Para los niños Que se formen Para los adolescentes Estudien Que trabaj Que inician Su formación Para trabajar Etcétera Los mayores Pues que formemos Una familia Y después Trabajemos Y somos exitosos Porque tenemos Casa Hijo Etcé Eso es lo que dice Racional No es que Necesariamente Tenga que ser así Y después La vejez ¿Qué rol social Nos ha dado A la vejez? El único rol social Que se reconoce Es el de abuelos ¿Sí? Es decir Después de ese rol No hay otro rol Que nos diga Ah, este rol Es importante ¿Se fijan? Entonces ¿Se acuerdan Que inicié Con la primera lámina Que dice Nunca antes En la historia De la humanidad Han existido Tantas personas mayores ¿Sí? ¿Para qué quiere La sociedad? Ya ganamos La batalla O una Medio Ganamos la batalla A la salud A la salud pública La tecnología Que nos permitió Vivir más años ¿Y qué hacemos Con tantas personas mayores? Para que estos millones De personas Que ahora Van a existir En el planeta Ya les dije Que para mí A medianos de este siglo Estamos hablando De dos mil De dos mil Millones De personas mayores ¿Para qué tanto? Pues tal vez Lo que tenemos Que reconsiderar Es el rol social Que las personas mayores Han venido haciendo Y que hoy Por hoy No tiene todavía La sociedad Totalmente construida Creo que justamente Estamos en una época En el que estamos Construyendo Este rol social Cuando digo Estamos construyendo Lo que quiero A las personas mayores A las instituciones Obviamente A las instituciones A la academia ¿No? Y al sector público Que tiene que ver Por estas personas mayores Y entonces Podemos hablar Siguiente por favor De que las relaciones Interpersonales O el ciclo vital De la familia Se puede dar En estas dos direcciones Por un lado Está El envejecimiento Como pérdida Que tiene Que ciertamente Tiene circunstancia De disilusión Pero que no es un problema Ni podemos Intendríamos Y considerar Que todo es Trágico Y terrible Sino En el envejecimiento Que nos permite La ganancia Y la ganancia Que se va a dar A través De muchos aspectos Que bueno No voy a profundizar Pero hay diferentes Formas Y corrientes De apreciar El envejecimiento Estamos hablando Del envejecimiento Sano Del envejecimiento Activo Del envejecimiento Exitoso De la participación Ciudadana ¿No? Que apostamos Personalmente Apuesto A que los adultos Mayores Tienen una participación Ciudadana Distinta Que hasta este momento No han tenido Y que haya Un nuevo Rol social Entonces El nuevo rol social En el ámbito De la familia Es también No solamente De hacer abuelos Que no es nada Despreciable Cuando no somos Cuando no nos convertimos En los sustitutos De los padres Sino cuando somos Abuelos Y cumplimos La pensión De ser abuelos De que vamos A veces Con los hijos De que queremos A los nietos De que los apachamos De que los consentimos Y demás Pero no nos volvemos Los cuidadores Permanentes ¿No? Bueno Es un punto Debe instalar Que quien disfrute A veces La soledad Y la solidaridad Con los hijos Se genera De esa manera O a veces La demanda De los hijos También hace Que los Hay personas Que dicen No, no puedo Porque mi hija Me dijo Que tengo que cuidar A mi hijo O a mi hijo No, no, no Tendríamos que poner Límites En la relación Que llevamos En este rol Con la familia Con los hijos Pero más allá de eso ¿Qué más podemos hacer? ¿Sí? ¿Dónde estamos ¿No? Los parados Las personas mayores Hoy Donde todavía Pues primero Acuérdense que hay todavía Un grupo de población Muy importante Que aun cuando se considera Adulto mayor O persona mayor Adulto mayor Como señala todavía La ley en México Mayores de 60 años Pues estamos en condiciones Todavía de hacer muchas cosas En realidad Aun cuando la esperanza de vida En nuestro país Está entre los 76 años Para los hombres Y los 80 Y los 80 Y vamos a los 80 Para las mujeres Los años de vida De sanos Están por ahí Hasta los 67 años Y va a seguir aumentando ¿Eso qué quiere decir? Que con el tiempo Va a pasar más tiempo Y que seamos Nos mantenamos En buenas condiciones ¿Sí? Yo creo que por lo menos Y ahora podemos ver Hasta los 75 años Están Están En buenas condiciones Estoy a seguir participando Y este nuevo rol Hay que construir Este nuevo espacio En todas las formas De relación familiar Que existan Yo creo que hay muchos retos Hay muchas participaciones Por construir Y especialmente Insisto Para que Queremos En un mundo Tantos adultos mayores Que antes no habían existido Yo hasta aquí Dejo la reflexión Siguiente por favor Ah bueno Llegó a las conclusiones ¿No? Podría decirles Que hay una Pues cada vez Hay más adultos mayores Obviamente Que hay cada vez más En las familias Y Que todavía Siguen viviendo en familia Pero la tendencia Va a ser A que cada vez Las personas mayores Vivan solas ¿Sí? Y que generalmente Los mecanismos de apertura Que obliguen Creo que debe haber Una Una Política pública Que obligue a la familia A estar Mejor preparada Para atender La sed de los viejos No solamente Las instancias públicas Sino también La familia Debe saber Qué significa ser viejo Y no solamente Es muy importante Orientar Antes de caer En condiciones De fragilidad O de pérdida De salud Y estas Estas cuestiones Que limitan De manera importante Las condiciones De la vejez Y por último Si Pues hay que comentar Nuevas redes sociales De apoyo De manera horizontal Y yo creo que De manera natural Se van a ir dando ¿No? Yo tengo amigos Que ya hablamos De poner una casa Un área compartida Con servicios ¿No? O tal vez Con Bueno Yo soy de la generación De muchos hermanos ¿No? Tal vez con los hermanos ¿No? Pero ya no pensar Que siempre La red primaria Va a ser el hijo O los hijos Promover un nuevo concepto De cuidados compartidos Es decir Tanto con la familia Como con las instituciones Y entre otras Pues ampliar La cobertura De centros De atención Yo creo que Esta va a ser Una de las estrategias Más oponidas A lo largo De De los próximos años Porque por eso La atención Es tener espacios Para que las personas Mayores Pasen a ir aquí Y no tengan Que ser atendidos Por un familiar Necesariamente Si el familiar Que tiene las ocupaciones Como lo estamos Oclamando Pues estén Las personas Este Las personas Atendiendo Pues los centros Y ojo Para las personas Que necesiten Este Una opción De trabajo También por ahí Pueden ver ¿Sí? Pues muchísimas gracias Por su atención Estos son mis datos Para aquellos que quisieran Alguna información Adicional Y por último Siguiente por favor No puedo dejar De decir que Se imparte en la escuela Un diplomado Que se llama Envejecimiento exitoso Que es un diplomado Que le ponen Donde apostamos A la ganancia Del envejecimiento ¿Sí? Y pues hasta aquí Bueno la última Que hay bibliografía Que le ponen 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 Que le ponen